Hey hey chateles, chatelitos, tuk tan mairin, tuk tan mairin, nanani, que no basta, la manca de la nai intento sacar la cámara pero se le olvido que esta tapada, que no basta chateles, chatelitos, hoy estamos y le traemos videos nuevos, hoy estamos y le traemos videos nuevos, aguanta, 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 ahí voy, ahí voy, y bienvenidos y bienvenidos, donde estamos, en Bonanza, un nuevo video, le traemos video hoy, hoy venimos a Bonanza porque lo pidieron, nos lo pidieron, así que, ayer venimos en Bonanza, perdón, ayer, no, ayer en la noche, venimos en Bonanza, ayer en la noche yo le dije que hoy íbamos a estar aquí, que hoy mañana íbamos a estar aquí, o sea, ayer era ayer, entonces hoy es mañana, que hoy se vuelve hoy, o sea, mañana, aguanta, 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 chateles, chatelitos, o sea, lugares que podés visitar acá en Bonanza, por ahora vean, estamos en la balda de Bozabás, que esta aventura apenas comienza, entonces, para los que se preguntaban, como se veía el guagua boom, por las noches, y el lancho, y aquí, guagua boom, el oso guagua boom, ha variado ya, vomitó tres veces ya, hasta guagua boom, ahora imagínense a esta Bonanza, vamos para Bonanza, que por cierto, mañana ya estamos ahí, A mí, por lo general, me encanta viajar por las noches, porque de repente no siento el viaje, la desventaja es que de noche no puedes captar muchas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahorita yo quería tomar fotos del guagua, del avance, del guagua boom, el puente que iba a tener, pero no pudo, ¿por qué? porque estamos de noche, pero ¿qué se puede hacer? para los que nos gusta dormir, pues de noche está bien. Gente de Bonanza, lo pidieron, lo tienen, el que no llora no mama, dicen, y el que mama no llora, entonces, vamos para Bonanza, este guagua boom, ahí van los recursos, un poquito del camino, porque vamos viajando por las noches, que por cierto, hay un bus que sale a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, hacia Bonanza, que entra como tipo 11 y media, 12, entra a Bonanza, que es recomendado para viajar por las noches. Entonces, chateles, vamos a conocer Bonanza, curiosidades, lugares históricos, podría llamar, o único, cosas que solo en Bonanza hay, ojo ahí, cosas que solo en Bonanza lo vas a poder ver, y no hablamos del oro, no hablamos del oro, no hablamos del oro, hay cosas que solo en Bonanza hay, síguenos, vamos. Entonces, como primeros datos, vamos a empezar con vías de cómo venir a Bonanza, las vías son terrestres y aéreas, hay un vuelo, bueno, son las semanas que me dijeron de que lunes, miércoles y viernes, hay vuelo hacia Bonanza, y solamente uno, sí, en esos días, y está la vía terrestre, que el pasaje de Bilwin, porque venimos desde Bilwin, te costaría 300 Córdoba, que está la opción, que sale por la noche, el bus que, o si quieres más viajar de noche, que yo recomiendo viajar de noche, lo único clavo es que tienes que tener un brother, algún taxi que te esté esperando, así además, y te puedes mover, entonces, de venida, tenemos, así, dos, dos formas de acceso, vía terrestre, y vía marítima, voy a decir, pero es vía aérea, que ahora estamos en esta zona, de puro bosque, puras lomas, y puro cerro. La ventaja de esto, es que para llegar a Bonanza, en estos días, es súper, porque la mayor cantidad de las carreteras, está pavimentada, antes no estaba pavimentada, ojo, no estaba, ahora sí, ¿qué es lo otro? De cortocabezas, hacia Bonanza, en puro, de cortocabezas, hacia en puro, haces en 5 horas, en camionetas, ponle que puedes hacerlo en 3 horas, es súper rápido, Bonanza está ubicado en la costa caribe norte de Nicaragua, ¿entiendes? Para venir de cortocabezas, ya le había ido, son 151 y todo bien. Es uno de los municipios, donde está acertado también, de la cultura mayana, está acertado en la cultura mezquiza, y en muchos de esos territorios, y para la cultura mezquiza, 3 de las culturas normalmente, que se sienta aquí. Antes de dar el dato poblacional de Bonanza, he estado pensando, ¿sabes qué te castigue? Cargar un quintal de frío, de ahí, a subirte en toda la loma. ¿Y qué está lloviendo? ¿Y qué está lloviendo? ¿Te rodar? Sí, yo rogo al menos, no puedo rodar. Es que con las lomas yo no soy tan amigo, pero ¿saben qué? Hace unos 5 años atrás, en Bonanza había un aproximado de población de unos 60.000, ¿me entiendes? Pero durante el tiempo, y esto, cabe destacar que en Nicaragua prácticamente la estadística poblacional no está siendo actualizada, pero un cálculo que durante el tiempo, los últimos 5, 6, 7, 8 años, ha aumentado drásticamente. Esto se debe a que en muchas partes de otros municipios vienen acá a trabajar, en la minería, más que todo es en la minería, vienen a trabajar aquí y crean su familia aquí nomás, entonces quedan aquí nomás. Bonanza se está extendiendo hacia el sur ahora, se está extendiendo, y como yo me imaginaba, ahorita está súper grande, está súper, súper, súper grande, así que ya saben, población grande ahorita en Bonanza, pero si usted quiere venir aquí a dejar familia, no, 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 venía a trabajar, sí, ya saben, como Esparta, solo puro trabajo, nada de familia, familia ya tienen en el puerto, y la fidelidad es el principio de Esparta. Entonces, ya vamos entrando a la zona viva, a la zona comercio, y como dato curioso, uno de los primeros datos curiosos, es de que hay muchas personas del Pacífico que creen de que los costeños todos comen pescado, y que todos tienen acceso al pescado, y no es así. Acá en Bonanza el pescado es caro, porque el pescado lo traen desde Puerto Cabeza, y ya el precio aumenta, ya por lo del pasaje y todo, aquí aumenta, o sea, una libre de pescado, que en Puerto te puede costar 30, aquí hasta te puede costar 70, 80, 80 Córdoba. Y bueno, estamos ya en la zona comercial donde venden pescado, en donde hay pescado. Entonces ya saben, Chatele, no todos los costeños tenemos acceso al pescado, ni al marisco, hay algunos a los que les salen bien caros, hay otros que vivimos a la orilla del mar, y pues nos sale bien barato, y podemos disfrutar de él. Entonces Chatele, sigamos dando vueltas, que estamos en la zona comercio, que esto se pone cada vez mejor. Se me olvidó, se me olvidó decirle de que el pescado en mi Quito se dice Inska, y vender pescado sería Inska Atkaya. Otras palabras más, para que vayan aprendiendo más, porque ya supongo que conocen casi todos los tubérculos, como se dicen en mi Quito, están las frutas, el banano se dice zigzag, el mango, le dicen mango, la sandía es rayapisa, que si lo traducís literalmente al español sería comiendo nuevo, comiendo crudo o comiendo nuevo, porque rayapisa, la sandía, ah, dato curioso, la sandía, que diga la manzana, en mi Quito es un préstamo lingüístico el nombre, porque en inglés le dicen apple, en mi Quito le dicen apil, estamos en la feria campesina, acá en Bonanza, que se hace todos los sábados. Dicen de que habían hecho un mercado para esta feria campesina, pero como estaba tan afuera del municipio, entonces las personas dijeron, ah, no, ahí casi nadie nos va a llegar a comprar, vamos a seguirnos poniendo enfrente del polideportivo, que por cierto se los presento, y vamos a estar vendiendo nuestros productos justo aquí en la zona comercio, en la zona centro, en la zona viva, en la zona en donde todos se mueven, hasta yo me muevo, y todos los demás. Entonces, Chatele, aquí encontrás de todo y lo encontrás en remate, o sea, si una libra de cerdo, supongo yo, que te cuesta en un lugar cualquiera 60 cordobas, aquí te lo dan en 5 cordobas, aquí, 5 cordobas, escúchame, te me desconcentro, aquí te lo dan quizás en 30 o en 45 cordobas, el caso es que en la feria campesina es la oportunidad donde vienen todos los campesinos para vender sus productos. Es para los que se preguntaban de qué o cómo es que se mueve la economía acá en Bonanza, está la parte minera, que obviamente todo el mundo cuando escucha Bonanza escucha oro, escucha minas, que por cierto, aquí hay una empresa de minas, de minería, que da casi trabajo a todo, a casi todo el municipio y personas que vienen de afuera para trabajar acá en la minería. Y después de eso están los pequeños mineros, que antes se llamaban guiriceros, pues nos estuvo contando un señor que ahora se les llama pequeños mineros, y son guiriceros, bueno, que todavía se les conoce como guiriceros, que igual sacan oro y viven de la minería. Después de eso viven de eso y viven del trabajo del campo. Hay uno que otro vive de lo que va del trabajo del campo, o sea, plantan sus propios tubérculos, porque como ven aquí, plantan tomate, chiltoma, cebolla, incluso en esta feria campesina veo que hasta traen a vender gallina. Y por cierto, esta es una de las ferias de campo más completas que he visto por hasta donde voy, porque todo, todo, todo es meramente del campo, meramente local. Y ya saben, cuando vean una feria campesina, compren ahí, compren local y consuman local. Entonces, Chatele, sigamos en esta vuelta que ahora vamos a un punto en donde solamente en Bonanza vas a ver, solamente en Bonanza hay. Algo en la que doy cinco estrellas a Bonanza. Cinco estrellas a Maé. Es difícil de ver en un municipio esta cuestión. Y tarán, una biblioteca municipal. Es difícil de ver. El detalle es que en algunos lugares hay, pero no tan bien cuidadas como en Bonanza. Veanlo, estilo colonial. Mira la estructura. Pareciera una casa así como casual, ¿me entiendes? Pero es una biblioteca. Nos hubiera gustado entrar, pero... Por ahora está cerrado. Hoy es día sábado, recuerden. Pero lo brutal es la biblioteca. Y yo me quedé fascinado. Cinco puntos para estrellas. Cinco estrellas para Bonanza. Cinco puntos para estrellas. Cinco estrellas para Bonanza, chicos y chicas. Y otra cosa. Chatele, chatelitos, Tuktan Mayrin, Tuktan Mayranani que están viendo en el video. Estamos en una zona de referencia ahorita de Bonanza. Estamos en una zona de referencia porque aquí, por esta zona es por donde está la casa de cinco pisos. En Bonanza, ojo ahí. La casa de cinco pisos. Y dirán, ay, pero nada más cuento cuatro. Hay un piso que está subterráneo. Tipo así. Tipo subterráneo. Entonces la casa de cinco pisos es una casa de referencia que todo bonanceño conoce. Todas las personas que vienen acá a Bonanza tienen que conocer. Y todo porque tiene una historia chingona ahí. Que lo vamos a contar en otro momento. En otro video quizás. La casa del misterio. Por las casualidades, si ustedes visitan Bonanza, a nosotros nos dieron un referente lugar para ir a desayunar, almorzar o de noche incluso cenar. Vamos a ir a probar qué tal el platillo en ese lugar. Porque fue súper, súper recomendada por los amigos y amigas de Bonanza. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver qué de rico, qué delicia tienen en ese lugar. Síganme. Está lloviendo bastante. Es porque estamos en zona húmeda. Zona tropical. En un trópico húmedo. En una zona de trópico húmedo. Porque hay muchos árboles, mucha vegetación. Y casi la mayoría del tiempo se la pasa así lloviendo. Como en todos los municipios o en todas las partes de Costa Caribe. Por lo general siempre resaltan dos iglesias. La católica y la morava. Y atrás de mí van a poder ustedes ver la iglesia morava. Máje, me quedé impresionado con el precio del taxi en Bonanza. Es de verdad. Es que en mi lugar, ¿me entiendes? En puerto y todo el rollo. Los taxistas son un poco como que exagerados al cobrar. Aquí saben que nosotros no somos de acá. ¿Sabes cuánto nos cobró? 10 Córdoba. 10 Córdoba por persona. Lo que en puerto te hubiera cobrado 30, 40. Viendo que no eres de ahí. Me gusta la humildad de aquí. Me gusta. No sé, pero me gusta. A mí me encanta. ¿Qué les digo? Hasta aquí nomás llegó este video. Pero no crean que hasta acá acabó la aventura en Bonanza. Todavía tenemos más chatele. Hay más que ver. Hay más. Entonces ya saben. Se me suscriben aquí en el canal. Activan la campanita. En Instagram. Entonces chatele. Nos vemos en los siguientes videos. Que seguimos aquí en Bonanza, mi carnal.